Amigos, bienvenidos a una nueva edición. Hoy nos encontramos en la parroquia de Calderón. Se preguntarán ustedes qué estamos haciendo aquí en Calderón. Pues venimos a grabar el desfile de la confraternidad. Igual vamos a estar realizando unas preguntas. Así que comenzamos. ¡Atención! ¡Gol Bruto! ¡Al hombro! ¡Ah! ¿Quiénes somos? ¡Somos de la dignidad! ¡Gol! ¡Voy bailando y siempre por el amor de la excelencia! ¡Le quito el ganador, la cadena, la primera, la mejor de Ecuador! ¡Cadente militar! ¡Viva, capitán, no va a mi padre! ¡Dos, tres! ¡Volviste! ¡Viva, capitán! ¡Un ál,pmtur! ¡Viva, capitán, no va a mi padre! ¡Viva, capitán! ¡Viva, capitán! ¡Gol! ¡Viva, capitán! ¡Viva, capitán! ¡Gracias! Amigos, nos encontramos con nuestra amiga Anaí. Bueno, ella misma se va a presentar. A ver. Saludos, mi nombre es Anaí Macías, reina de la juventud, de reinas voluntarias sin fines de lucro. Amigos, a nuestra amiga Anaí le vamos a hacer unas preguntas. A ver, si vino preparada para ver estas preguntas, ¿no? A ver, amiga Anaí, ¿cuál sería la gastronomía típica de aquí de Calderón? El hornado, las fritadas son muy tradicionales en mi querido Calderón. Para tú promocionar la gastronomía y la cultura de aquí del Ecuador, ¿qué podríamos hacer para promocionar más nuestra gastronomía? Llegar a los diferentes barrios de nuestro Quito, llegar a diferentes barrios de todo el Ecuador para que conozcan nuestra gastronomía, no solamente la gastronomía, sino el turismo que tenemos en todo Calderón. ¿Qué estamos celebrando hoy? Las fiestas del Patronato de San José de Calderón. Un mensaje para las futuras generaciones que estas tradiciones de fiestas, se puede decir, de parroquias, de barrios rurales, no se pierdan. Que vengan y compartan aquí, que no dejen que esto se pierda, son tradiciones que nuestros ancestros nos han traído hasta aquí, para nosotros poder disfrutar, llevar esto en el corazón, para seguir compartiendo a diferentes lugares. Por último, que viva Calderón. Que viva Calderón. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, está muy bien la respuesta. ¿Cuál sería la gastronomía de Calderón? El jaguar miski, la fritada y... Tortillas. Bueno, lo típico que hay, ¿no? Tortillas, papitas en balde. Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros, los ecuatorianos, para promocionar nuestra gastronomía y nuestra cultura? Podríamos hacer campañas o publicidad sobre las fiestas o las tradiciones que tenemos aquí en el Ecuador y aquí en Calderón. Por último, ¡que viva Calderón! ¡Que viva! Para que no, para que no quise sea así. Calderón. 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 ¡Gracias! Amigos, nos encontramos con la señorita Nicole, ¿verdad? Nicole, ella es reina de las mujeres. Igual a ella le vamos a estar haciendo unas preguntas. ¿Qué estamos celebrando el día de hoy, nuestra amiga Nicole? Estamos celebrando las fiestas de San José de Calderón. Ya, muy bien, muy bien. Sí se ha sabido la pregunta. Ahora, ¿cuál sería la gastronomía típica de Calderón? Está el chaguarmisqui, está el mazapán también, con el que se puede hacer muchas figuras y son maravillosas. Listo, listo. Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros como ecuatorianos para promocionar nuestra cultura y nuestra gastronomía? Incentivar la cultura mediante gestores culturales como usted, mediante redes sociales, por ejemplo, que es una buena manera para que las personas se enteren de cómo estamos manejando nosotros nuestro país. Por último, que viva el Ecuador y que viva San José de Calderón. Que viva San José de Calderón. ¡Viva San José de Calderón! ¡Vamos! 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 Miren, entonces es una labor social que ellas lo hacen, ¿no? Entonces, es a personas que lo necesitan y a personas de la tercera edad. Amigos, hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Recuerden, soy El Chino Carchense, no olviden de suscribirse, dar una gran manito arriba y compartir. Conmigo es, hasta la próxima. ¡Suscríbete!